Música Siempre dijeron que de vez en cuando preguntas por mí También me dijeron yo la vi llorando cuando hablan de ti Si no era sello antes de partir, si no era sello antes de sufrir Hoy tendrías hecho tanto, tanto amor y solo te queda en la vida de mí A mí no hay nada, aparentas cosas que me hablan de ti Yo me pregunto cuando alguien me dice que yo les perdí Si no era sello antes de partir, si no era sello antes de sufrir Hoy tendrías hecho tanto, tanto amor y solo te queda en hablar de mí Música 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 Música